Música De Frases de Boxeo, un gran saludo Simón Piña desde Caracas, Venezuela Vamos a recordar esta semana, el 28 de octubre De esta semana, una hazaña inolvidable Para el boxeo latino y especialmente el boxeo colombiano Porque Antonio Cervantes, Kipan Belé El moreno de San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena Conquistó la corona mundial de los pesos Huelter Junior para la época, ahora le dicen super ligero Noqueando un día de asaltos en Panamá En el gimnasio Nuevo Panamá Al canaleño Alfonso Pepermin-Freser Fueron días de asaltos difíciles Para Pamele, estaba perdiendo la pelea Pero el moreno de Palenque siempre tuvo la pegada Sobre todo en su gancho de izquierda Con el que conectó, agrochó al panameño Pepermin-Freser lo derribó en el round 9 Después en el décimo lo liquidó Tumbándolo tres veces De modo que así llegaba por primera vez a un título mundial Un peleador colombiano Después de varios intentos fallidos Sobre todo con el gran ídolo Bernardo Caraballo Que había fallado Con Edeliofred Y con Masajico Fati Jarada Pero Pamele Después de Había fallado también Pamele En Argentina Frente al Frente al intocable Nicolino Roche En el Luna Park De Buenos Aires Al propio Nicolino Lo detronó Pepermin-Freser En Panamá Ahora Pamele aprovechaba su fuerte pegada Para después de ir abajo en la tarjeta Conectar a Pepermin Y liquidarlo En el décimo asalto Eso fue El 28 de octubre De 1972 Han pasado 49 años Han pasado Bueno Recordamos al gran Kipan Bené Que después de eso Hizo 18 defensas del título mundial En dos partes Porque En marzo del 76 Perdió el título con el puertorriqueño Wilfredo Benítez Después lo recuperó Y fue campeón hasta el 2 de agosto del 80 Cuando fue destronado por el halcón Aaron Pryor En Cincinnati Pero Pamele Es un ídolo Un ídolo inolvidable Del boxeo latinoamericano Del boxeo colombiano Por supuesto Porque es de allá Y del boxeo venezolano Porque boxísticamente Se hizo En Venezuela Continuaremos Haciendo recuentos históricos En otra oportunidad Chau 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 ¡Gracias!